¿Qué onda amigos de No Tips de Fútbol? Espero que se encuentren muy muy bien y bienvenidos a un nuevo video aquí en el mejor canal que es No Tips de Fútbol Y bueno, el día de hoy tenemos una biografía más Ahora vamos a hablar de una de las mejores jugadoras del mundo la cual estará en Francia 2019 Estamos hablando nada más y nada menos que de Sam Kerr Samantha May Kerr nació el 10 de septiembre de 1993 en Perth, Australia Futbolista australiana que ya lleva 10 años jugando con su selección Es considerada como una de las mejores jugadoras del mundo Juega como centro delantera y porta el número 20 en su jersey A mi parecer es una de las delanteras más letales que veremos en el mundial Su amor por el fútbol nació gracias a su padre y a su hermano mayor ya que ellos jugaron profesionalmente en Australia En 2008 nuestra querida Sam debutó profesionalmente con el Perth Glory FC en la liga australiana apenas a sus 15 años Después llegó a los Estados Unidos con el equipo Western New York en 2013 Y como era de esperarse esta crack logró su campeonato en esa temporada de la liga En 2014 Sam logró 9 anotaciones en 20 apariciones que tuvo durante todo el torneo Un añito después se fue a Sky Blue FC donde logró 6 tantos en 9 partidos para su primer torneo Y chéquense este dato En 2017 Sam Kerr se convirtió en la máxima goleadora de la liga estadounidense En ese año fue galardonada con la medalla Julie Dolan ya que fue nombrada la mejor jugadora de Australia En 2018 nuestra querida Sam firmó con Chicago Red Stars en la National Women's Soccer League Con la selección de Australia disputó el Mundial de Alemania 2011 debutando en el primer partido contra Brasil En la Copa Mundial de Canadá 2015 jugó todos los partidos donde lamentablemente quedaron en cuartos de final ya que perdieron ante Japón En cuanto a su futbolista favorito Sam lo tiene más que claro y es nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo Actualmente Sam Kerr es ganadora del balón de oro de la liga estadounidense Como pueden darse cuenta Sam Kerr tiene muchísima experiencia ya que lleva aproximadamente 10 años en esto del fútbol profesional Así que ténganla muchísimo en cuenta en este Mundial porque sé que va a ser clave de Australia Y por qué no hacer que su selección levante la Copa Mundial Y bueno amigos hasta aquí la biografía de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Y estén muy pendientes al canal porque se vienen más biografías No olviden dejar su poderoso like Cuídenseme mucho y nos vemos en el siguiente video Bye bye